¿Sirve de algo? Porque en el fondo la guerra está. Moza con sus tres cupos, Vial con los cuatro, y pareciera que el Club Social como que toma un rol protagónico, pero igual el Club Social se tiene que aliar con un bando para tomar alguna determinación. Y además en este caso quienes postulan al Club Social a la presidencia son los mismos que hace un par de años lo estaban denunciando, hablo del bloque Vial, entonces yo, Cristian, te paso a ti la pelota primero, me va a que me entro a enredar, ¿eh? Sí, 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 es complicado, es enredado, es confuso, me parece que hay un paralelo incluso con la realidad chilena, pero con una correspondencia increíble, ¿no? Lo llamativo, bueno, temas llamativos tú lo dijiste, que es muy claro, ¿no? El grupo de la RAIN Vial, de la Unión Vial, la RAIN Vial, querían expulsar a la gente del Club Social y Deportivo, que no existieran esos cupos en el directorio hace dos años y medio. Hoy día le dan su apoyo para que sea presidente. Pero a mí lo que me parece que puede ser complejo para el mundo de Valladares. Primero, si es que es el mundo de Valladares, de aquí a mañana, en Colo Colo hemos visto que pasa cualquier cosa en la reunión de accionistas, cualquier cosa. Yo no lo firmaría en un 100% todavía. Si fuera el mundo de Valladares, me parece que él va a estar confrontado con una situación bien especial, porque si a él lo eligen presidente, de blanco y negro, lo van a elegir para que presida un concepto en el cual él no cree. Sí. Es como que a ti te elijan para ser presidente de un club. Y tú no quieres ser presidente de un club. O a lo mejor quieres, pero no con la estructura que tiene. Y la pregunta es muy buena. La pregunta que se hace para la gente que nos está siguiendo. Es muy buena porque ¿qué tanto puede hacer? Porque él ha sido muy crítico desde su lugar, desde el Club Social y Deportivo Colo Colo, y ha, de hecho, sugerido una serie de cambios vinculados básicamente a la participación del hincha, a la participación del aficionado, a la apertura incluso de algunas ramas, en fin. ¿Podrá hacer eso gobernando, teniendo una minoría? Porque tiene una minoría, tiene dos votos. Esto es como gobernar con el Parlamento en contra, que se militó con la política chilena, ha ocurrido mil veces. Entonces, no es fácil, ¿verdad? No es fácil más allá de las ideas que tenga, buenas o malas, de las ideas que tenga el mundo de Ayadarés, porque es muy llamativo. Puede presidir un concepto, una estructura en la cual él no cree. Y eso me parece que es sorprendente. Un caso único, hasta ahora que yo me acuerdo, que puse a revisar en el futuro. Sería muy fome y muy controversial también que Ayadarés asumiera esta presidencia. Y como dice Cristian, no en el fondo siguiendo la línea de lo que él quiere y de lo que él ha propuesto desde que ingresó a Colo-Colo. Acá yo creo que hay dos aristas, no sé si ustedes están conmigo. La primera es que en el fondo siga el camino que los demás quieren, que ya sabemos que es total y absolutamente negado que Colo-Colo no puede seguir bajo esa regla. Y la segunda es que él se imponga. Pero ahí está lo complicado. ¿Cómo se va a imponer si tiene votos menos? Si en el fondo los que tienen, la mayoría, quieren seguir haciendo un desastre dentro del club. Esto, Nati, lo decía Cristian, era muy bueno el paralelismo con la política chilena, si quieren, o con la NFP y el Consejo de Presidentes. En el fondo los presidentes medio que están pintados porque te gobierna el resto. Es cosa de, además hay un tema político, hay tres corrientes políticas en el directorio de Blanco y Negro. Entonces acá, Fran, es, ¿sabéis qué, Coque? Yo quiero cambiar los mesones. Ya. Nati, ¿qué opináis? No, yo tampoco. No se cambia ni tú eres la presidenta. O sea, no calza. Es que ese es un punto súper importante. ¿Querrá efectivamente el Club Social y Deportivo ceder alguno de esos mesones, por supuesto, en conjunto con lo que dice Coque, o quieren imponer los suyos? Porque la información que yo tengo es que, respecto de lo que comentaba Cristian de esta demanda, que hace dos años atrás los querían fuera, ellos dicen, a ver, la visión del Club Social y Deportivo hoy día es que parece, sé, y cito, que ya entendieron el rol que tiene el Club Social y Deportivo. Y lo que ellos dicen es que tienen un proyecto que abarca desde el bloque de Leonidas Vidal, perdón, hasta el bloque de Aníbal Mosa. ¿Podrán solucionar la guerrilla a través de eso? Permítanme dudar. Es que, a ver, yo sé con quién habló la Fran Cristian, con alguien muy importante. Entonces, si el Club Social está convencido, no, es que cambiaron, ahora entendieron, yo creo que hasta el hincha que menos entienda sabe que no han cambiado ni entendieron. Si siguen como el perro y el gato, hasta, bueno, hasta hoy, que se filtra rápidamente, velozmente, quejaron Maynichols, que era un grito a voces, que tuvo una gestión bastante poco afortunada, lo mismo que Marcelo Espina, también va a salir de blanco y negro. Sí, es complicado, porque esa guerrilla que comentaba la Fran a Colo-Colo le ha hecho muy mal. Le ha hecho muy mal como institución, pero además le ha hecho muy mal en lo deportivo hacia abajo, porque se ha visto reflejado. Es muy difícil, digamos, que tú tengas un rendimiento, un concepto deportivo, si no tienes una espalda administrativa. Es muy difícil, tan exitivo caso. Pero en general, cuando te va bien deportivamente, es porque en términos administrativos, de estructura, de club, tienes una idea más o menos fija. Con esa idea, tú puedes convivir. Puedes convivir, como decías tú, sensibilidades, si te quieres, hasta políticas distintas, si tuvieran un foco, un foco común. Pero yo, insisto, acá, lo hablábamos en nuestro programa, me parece que hay un asunto de modelo. Mientras el modelo no se toque, puede ser un día presidente de Gabriel Restable, puede ser Mosa. Es muy difícil toda la correlación con la política chilena, porque se parece a los gobiernos de Bachelet Piñera, porque fue Mosa, Ruiz Tagle, Mosa, Ruiz Tagle, ¿no? Igual que Piñera, Bachelet Piñera, Bachelet Piñera. Primero, hay que airear. Definitivamente los nombres son importantes y yo creo que hay que airear. Pero reitero, haciendo un paralelo con el no lo hubieron venido, ¿no? Cuando lo vimos, se venía. El modelo no se toca. Puede ser Valladares el presidente, puede llegar con todas las intenciones, con todas las buenas intenciones. Puede llegar con un discurso común. Puede ser apoyado incluso desde el día uno por un grupo que hace dos años y medio lo quería fuera del directorio, al club. Pero el modelo se mantiene. Mientras el modelo no se toque, a mí me parece que no se llega al cuestionamiento de fondo, por lo menos en el caso de Colo Colo. Después lo podremos involucrar o parecerse, digamos, a otros clubes. Pero en el caso de Colo Colo, nadie se cuestiona el modelo. Y a mí me parece que lo que está en cuestionamiento es precisamente el modelo. Y pareciera que aparte de que nadie se lo cuestione, Coque, nadie quiere cambiar el modelo. Porque es un modelo que finalmente a ellos, los que están ahí, les acomoda tener. Obvio. Aunque no lo crean, les tengo un ejemplo futbolero de Colo Colo. Aunque no lo crean. A ver. Colo Colo trae a Cabral y trae a Solari, ¿cierto? Sí. Dos juveniles. Y uno dice, bueno, está muy bien hecho el scouting en Colo Colo. No. El que hace muy bien el scouting de jóvenes en Latinoamérica, por ejemplo, es Guachipato. Que no para de apuntarle. Ya, pero que con Solari resultó, sí, pero no es club. Es Lema, que es el ayudante de Quintero, que los tuvo en talleres a los dos. Y dice, ay, que estos me pueden servir, todo. Entonces, cambian los gerentes deportivos. Cambian los presidentes. Pero esto no tiene que ver con algo, con un plan de trabajo de Mosa, de Vial o del club social. Los tres grupos pintados. ¿Por qué? Porque el de turno termina tomando ciertas determinaciones porque no hay un proyecto. Entonces, vamos a lo otro. El modelo es lo que no cambia. O es mejor Morón que Espina. ¿Por qué? O que Mike Nichols. Seguramente, porque lo hizo mal porque se metió en la parte más ejecutiva. Pero se nos olvida que después todo esto, hay que jugar a la pelota y meterla dentro de un arco. Y Colo Colo está jugando mejor. Y Colo Colo tiene mejor equipo. Y Colo Colo le acertó en limpiar el camarín. Hay algunos que siguen hablando. Le acertó en limpiar el camarín. Ya, pero después hay que construir. Porque si no, Colo Colo no sale campeón. Y otra vez, no, que no sé qué, que va, punto, para afuera. ¿Dónde está? Y ese proyecto, Cristian, me parece que es el que no está. No, ese no está. A ver, si estuviera ese proyecto, tú puedes salir o no salir campeón y no empiezas de cero. Siempre es importante salir campeón. Todos los equipos, sobre todo los equipos grandes, es importante salir campeón. Pero si no sales campeón y tienes una estructura de trabajo, tú no partes de cero. Eso es un punto. A propósito de los juveniles, a mí me parece que por bueno que sea, Cabral o Solari, a mí me parece que un equipo como Colo Colo no puede ir a buscar juveniles. Los juveniles tienen que salir de su cantera. Como han salido. Ojo que si no queda la escoba, si no se van a impulsar todos los centrales, el chico Gutiérrez no juega. Y me parece que es un hallazgo importante. Pobre Gutiérrez, Cristian. Pobre Gutiérrez, psicóloga deportiva me imagino, el psicólogo estará hablando con él porque no es que tenga centrales adelante. Tiene tres extranjeros encima de él. Y todavía no hay un juvenil de Colo Colo que haya hecho el loco. Cada jugador responde. Jason Rojas debe ser el mejor jugador del equipo. Ah, está para selección, claro. Lo que ha jugado, porque no ha jugado tanto, a mí me ha encantado Brian Soto lo que ha jugado. Con personalidad, con esa traición. Ahora, con puros juveniles probablemente no sale campeón, ¿cierto? Pero el éxito del proyecto es solo salir campeón. O sea, si no sale campeón significa que el proyecto se venga abajo. No, y sobre todo, sobre todo que algo tendrá que reconstruir si Colo Colo tuvo un partido y se al descenso. Entonces, reconstruye, ándale a poco. ¿Cómo está hasta ahora? Bien. Ahora, ¿cuál es el tema? Es que la cancha, que mejoró mucho, no tiene que ver con la estructura de afuera porque sigue siendo una bolsa de gato.